La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito implementó la mañana de este martes un operativo de revisión de los automovilistas sobre la avenida Andrés Quintana Roo en Cancún, para verificar que cumplan con el reglamento de tránsito, además que no estén inmiscuidos en algún ilícito. Con información de Ricardo Torres para Respuesta TV.